¿Qué es el panorama de financiamiento? El panorama de financiamiento y el otro es el análisis comparativo de salvaguardas sociales y ambientales que han considerado varios niveles de incidencia de las inversiones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, centrando básicamente el análisis en el tema de la transparencia, la participación ciudadana y la aplicación en los actos, en los hechos específicos de los estándares sociales y ambientales y específicamente el tema de la evaluación ambiental y social. Y la consulta previa ciudadana. Son cuatro proyectos en cuatro países de la región amazónica que luego vamos a explicar brevemente debido también a lo corto del tiempo. Algunos de los datos que se recogen en las investigaciones y principalmente en la primera investigación sobre el panorama de financiamiento internacional es el porcentaje que significa el PBI de los países G20. Significan el 85% del total del PBI y el comercio mundial y actualmente tienen dentro de su cartera de proyectos priorizando siempre los proyectos de integración regional, al igual que en el caso de COSIPLAN, que son más de 580 proyectos en transporte, energía y comunicaciones enlazados básicamente a Brasil. Todos relacionados a la salida de Brasil al Pacífico y solo el 10% de los proyectos en cartera está siendo financiado actualmente. En el caso del Banco Mundial, América Latina es la región con mayor volumen de préstamos, es el 31% del total y 8 países concentran el 68% del portafolio del Banco Mundial, entre ellos México, Colombia y Brasil. En el caso del BID, en el 2011 aprobó un programa de 169 proyectos con un financiamiento total de 11.424 millones de dólares que incluyó 151 proyectos de inversión por un total de 9.165 millones de dólares. El 49% del financiamiento es en infraestructura y en programas del sector ambiental, 31% en el fortalecimiento de instituciones de desarrollo, 19% en programas sectoriales y sociales y el 1% en programas de integración y comercio. Otro banco que hemos incluido y que forma parte de ambos documentos es el BNDES y la CAF. En el caso de la CAF, es uno de los bancos que tiene mayor incidencia en América Latina. Ha financiado los proyectos más importantes de integración, en el caso del Perú, como la carretera interoceánica Sur. Y en los últimos, del 2010 al 2011, los activos totales de la CAF pasaron de 18.547 millones de dólares a 21.535 millones de dólares. Otro caso especial e importante es el caso del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que en el año 2010, solo en el año 2010, significó el financiamiento del BNDES, significó el doble del financiamiento sumado del Banco Mundial y del BID, y financió desde el año 2000 proyectos relacionados a IRSA, a IRSA en general, los proyectos IRSA de la región, y a partir de 2008 comenzó a financiar los proyectos del PAC, que es el Programa de Aceleración del Crecimiento de Brasil, pero que están íntimamente ligados a los proyectos IRSA. Es un banco nacional, pero bueno, en la práctica quizás luego nuestros expositores pueden ampliar un poco el hecho de que se está comportando tal vez como un banco interamericano de desarrollo. Y luego tenemos también el papel que están tomando los países BRICS en general, con la creación del nuevo banco, y el papel de China, que también ha sido incluido en el panorama de financiamiento. Voy a pasar brevemente para que Marta en cinco minutos pueda explicar las líneas generales del análisis comparativo de salvaguardas, y luego vamos a pasar a que nuestros expositores puedan desarrollar sus ponencias. Sí, muchas gracias Francisco. Bueno, yo voy a presentar un estudio que hemos terminado y lanzado recientemente cuatro organizaciones de la región de América Latina, conformadas por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Es el documento que tengo acá a la mano, está en la parte de afuera y lo pueden recoger y revisar. Yo en estos momentos me voy a enfocar básicamente en los principales hallazgos, resultados y recomendaciones que se han logrado identificar a lo largo del proceso de trabajo de este documento. Como bien menciona Francisco, hay nuevos actores en la región y hay dos bancos, en concreto bancos nacionales de desarrollo, que son el BNDC de Brasil y el China Exim Bank de China, que están cobrando bastante importancia y tienen un rol fundamental e importante en las inversiones en la región. Entonces, nosotros nos hemos focalizado en cuatro bancos. Por un lado el BNDC y el China Exim Bank, y por otro la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, para iniciar el análisis, quisimos comparar y quisimos verificar de qué salvaguardas disponía cada banco, cuáles eran y de qué forma los venían aplicando. Entonces decidimos que la mejor manera de analizar de forma objetiva cómo funciona cada banco y cómo aplica sus salvaguardas, era enfocándonos en el ciclo del proyecto. Ustedes saben que cada proyecto que decide financiar un banco debe pasar necesariamente por un ciclo, y cada uno de estos, perdón, sí, sorry, y bueno, cada banco debe pasar, cada proyecto que decide financiar un banco debe pasar por un ciclo, cada uno con distintas etapas, bastante delimitada en algunos casos, no tanto en otros. Entonces, el punto de partida para este enfoque es el ciclo del proyecto. Cuando ustedes revisen la publicación final que está en los USBs que vamos a repartirles al finalizar la sesión, van a poder ver que hemos desarrollado detalladamente cada una de las etapas del ciclo del proyecto de cada institución. ¿Y por qué nos basamos en el ciclo del proyecto? Bueno, el ciclo del proyecto es importante debido a que cada etapa dispone de salvaguardas específicas que deben ser acatadas y que deben ser cumplidas para tener un buen resguardo del medio ambiente y las comunidades involucradas en cada proyecto. Es por eso que nos enfocamos en ellos. Cuando iniciamos la investigación, y un punto que también fue materia de análisis, decidimos obtener la información de primera mano. Entonces, tuvimos que recorrir directamente a las instituciones financieras y a los funcionarios que habían estado involucrados en los cuatro proyectos que fueron escogidos para este documento. Por un lado, tuvimos al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDC Brasil, que financió el proyecto Villa Tunaris en Bolivia, un proyecto que nunca se concretó, pero que fue financiado en Brasil. Y lo escogimos porque... Porque era necesario conocer cómo actuaba este banco fuera de Brasil. Se tienen muy claras las reglas en el financiamiento al interior del país, pero no es así fuera de la región. Lo cual es un vacío y una laguna que hay que saber cubrir porque las inversiones del BNDC en otros países diferentes a Brasil son importantes. Por el otro lado, tuvimos al Banco Interamericano de Desarrollo y nos enfocamos en la variante Pasto-Mocoa en Colombia. Luego tuvimos a la CAF y analizamos específicamente los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánica Sur, que forma parte de los proyectos del IRSA. Luego, por último, tuvimos al China Ex-Im Bank, que financió uno de los más grandes proyectos que hasta el momento tienen las inversiones chinas en el país ecuatoriano, que es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Entonces, como notarán, son proyectos de gran importancia con un desembolso e inversión bastante considerable y que sobre todo tienen un impacto a nivel nacional y tienen gran interés público en cada uno de los países. Ese fue nuestro punto de partida y la razón fundamental por qué escogimos estos proyectos. Como mencionaba, nos tuvimos que dirigir en principio a la institución financiera y a los funcionarios que habían formado parte de este proceso. Ahí encontramos la primera valla y es uno de los resultados que más resaltamos en este documento, y es la falta de transparencia y acceso a la información. Por un lado, notamos una tendencia que los bancos nacionales de desarrollo como el BNDES y el China Ex-Im Bank son más renuentes o tienen un nivel de transparencia menor que otros bancos. Podemos resaltar positivamente el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que sí dispone de documentos oficiales colgados en su website, e incluso traducidos en diferentes idiomas y divididos por la etapa de cada ciclo del proyecto. Esto es muy importante porque es la única forma de que uno puede conocer a cabalidad cómo se ha desarrollado un proyecto y simplemente ingresas a la página y puedes conocer cada una de las evaluaciones, del proceso, la inversión, los actores intrometidos, etc. En el caso de la CAF, es un caso curioso que nos gustaría señalar, fue un caso que lo tratamos personalmente. Si bien no hay información en las websites, y esto es una brecha que aún hay que cubrir, los funcionarios siempre han sido bastante abiertos y han brindado una apertura bastante alta para concedernos entrevistas y concertar reuniones que han brindado información relevante y determinante para este estudio. Entonces, si por un lado ellos reconocen que aún hay mucho que avanzar en temas de transparencia, hay una apertura que debe ser señalada y resaltada. Esas son entonces las primeras brechas en cuanto a transparencia y acceso a la información. Otro de los aspectos que son importantes y que también se resaltan en este estudio es el sistema aplicable por cada banco. ¿Por qué es fundamental esto? Por un lado, tenemos bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que dispone de una política expresa que va a ser aplicada necesariamente a todos los proyectos que financies. En este caso, el país prestatario va a tener que someterse a estas condiciones que son impuestas por el banco. Pero también tenemos instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil o el China Exim Bank, que no tienen políticas claras. En el caso del China Exim Bank es aún más grave. Es uno de los bancos que tiene un mayor nivel de inversión y que aún así ni siquiera tiene una política expresa. Lo único que dispone son de directrices, unas guías de dos páginas, si ustedes las pueden ver en la website, que no dicen nada acerca de la gestión ambiental y social que debe cumplir cada prestatario. Por el otro lado, tenemos la CAF, que si bien tiene una serie de salvaguardas, lineamientos y documentos de carácter interno que señalan específicamente cuáles son las condiciones sociales y ambientales que debe cumplir el prestatario, tenemos que a nivel interno, esta institución también tiene un sistema que verifica que el país tenga o cumpla con los requisitos necesarios para que las salvaguardas sean aplicadas correctamente. ¿Por qué menciono el tema del sistema aplicable? Estamos, los países, materia de estudios son países de América Latina. En el caso peruano, al menos, vemos una flexibilización normativa. Y esta flexibilización no solo se da a nivel de países, sino que también se está dando a nivel de instituciones financieras. Entonces, si por un lado tenemos instituciones financieras que debilitan sus estándares socioambientales y por otro lado tenemos países que hacen lo propio, entonces el nivel de protección ambiental y social va a quedar reducido al mínimo. Y esa es un poco la idea central que tratamos de rescatar y que queremos que se resalte de este documento. Queremos dar una serie de recomendaciones y estándares mínimos que deben ser cumplidos. Queremos identificar, y fue lo que logramos, identificar los puntos más importantes y cuáles son las deficiencias o aspectos positivos de las que dispone cada institución. Y hacer una serie de recomendaciones, un poco para enfrentarse a la flexibilización y a la tendencia de la reducción de estándares que estamos viviendo en estos momentos. Eso es un poco el resultado y pienso, bueno, de todas formas me queda muy poco tiempo, pero ustedes van a poder revisar el resumen ejecutivo o si tienen alguna otra pregunta después de la sesión, con mucho gusto conversar. Gracias, Marta, y disculpa por el tema del tiempo. Quiero lanzar algunas preguntas que enviamos también a nuestros panelistas. ¿Existe realmente esta tendencia a la baja de los estándares? ¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia? ¿Hay alguna relación en la flexibilización, si es que existe tal flexibilización, de los estándares ambientales y sociales internacionales con la flexibilización de la normativa nacional? Y por último, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los nuevos bancos como los bancos chinos o como el BNDES o como el recientemente creado Banco de los BRICS? Tienen un papel importante y se puede aprender de lo que ya ha sucedido con diferentes bancos como la CAF, el BID, el Banco Mundial. Voy a abrir el debate con la exposición primero de Paul Lirond. 15 minutos, Paul. Hola. Buenos días. Bienvenidos a todos. Mi charla consiste básicamente en una analogía y una provocación sobre el tema de salvaguardas, haciendo hincapié en lo que Marta y Francisco acaban de presentar. Comienzo con definiciones básicas, salvaguardar, defender, custodiar, proteger. Y el salvaguardar es un verbo transitivo que implica que siempre tiene que salvaguardar algo, siempre hay que tener un complemento. El complemento a salvaguardar que yo quiero argumentar hoy es el bioma amazónico que precisamos, necesitamos un salvaguarda mayor, que es una salvaguarda para, pensando en el bioma amazónico como un conjunto de ecosistemas de proporciones continentales. Ese es el argumento que quiero avanzar. Pero antes de esto, quiero una analogía. La analogía es sobre la crisis financiera global que comenzó a partir de 2008. Y la pregunta es, ¿por qué los economistas, los más brillantes mentes de la economía del mundo, no podían prever el catástrofe que vino con la crisis financiera global en esto? Y en un artículo reciente en la revista Foreign Affairs, que es una revista muy próxima al pensamiento norteamericano del Departamento de Estado, Alan Greenspan, que fue el presidente del Banco Central norteamericano durante 20 años, publicó una especie de mea culpa, una especie de confesión, con el título del artículo, Never Saw It Coming. Nunca lo vi venir. O sea, y de ahí comienza a argumentar, explicar por qué estos brillantes economistas no consiguieron entender o ver la crisis que estaba viniendo. Y el argumento que presenta es interesante. Él dice que cada operador financiero estaba procurando, estaba buscando su lucro dentro de su portfolio, pero no estaba preocupado con el sistema como un todo. Pero la acumulación de estas acciones, de cada uno de los portfolios, creó un riesgo a nivel sistémico que nadie estaba cuidando. Y una vez que la crisis comenzó, el sistema simplemente entró en colapso con las consecuencias de que todos conocemos. Entonces, la idea es que esta analogía tiene pertenencia, tiene interés para el caso de salvaguardas en la Amazonía. Como acabamos de ver, la mayor parte de las salvaguardas que se presentan en los proyectos son a nivel del ciclo de proyecto. Y son muy importantes. Obviamente, el ciclo de proyecto tiene que tener salvaguardas en cada una de las etapas. Pero no hay, en general, salvaguardas a la escala macro, a la escala del bioma. Nadie está fijando en el riesgo de un colapso biofísico del bioma amazónico como un sistema. En la misma manera que los operadores financieros no estaban preocupados con el sistema financiero en sí, los inversionistas no están siendo preocupados con el sistema, el ecosistema del bioma amazónico en sí. Nadie está preocupado con los impactos cumulativos y irreversibles de los proyectos de desarrollo procedentes de distintos sectores. Este, comenzar a preocupar desde macro escala es lo que estoy llamando de la salvaguarda mayor. La Amazonía ya es un bioma de alto valor mundial y los inversionistas no están interesados en ello como tal. La Amazonía en general está vista como una zona de extracción de recursos, como una área de generación de lucros y para la producción de recursos para la exportación a la economía mundial. Pero la Amazonía no es cualquier lugar, no es simplemente un lugar más para sacar lucro. La Amazonía es el centro mundial de diversidad un centro mundial de diversidad biológica social. La biodiversidad tiene las tasas más altas del mundo. En la sociodiversidad centenas de pueblos indígenas con sistemas de adaptación y conocimientos únicos. Entonces, la pregunta que quiero lanzar es ¿dónde están las salvaguardas para proteger el bioma amazónico como un sistema integrado? Y los riesgos son grandes. Los riesgos sistémicos pensando en el bioma amazónico como un todo, el riesgo de cortar los flujos hídricos de los grandes ríos amazónicos puede provocar el secado de los bosques húmedos en todo el bioma, la interrupción de las migraciones de peces que están también, que suceden a nivel continental. hemos visto un aumento de los eventos ambientales extremos, tenía una sequía en 2005 y los investigadores decían ah, es una sequía secular, es solo una en cada 100 años, cinco años después tiene otro peor, entonces no son eventos seculares, son eventos de cada cinco años. La misma cosa con las inundaciones, tenemos las inundaciones en el Solimões de 2009, decía también inundaciones seculares, cinco años después el río Madera nuevamente, inundaciones seculares, pero están sucediendo cada vez con más frecuencia. Y claro, el tema de esta conferencia aquí en Lima de cambios climáticos, la posibilidad de la transformación de la selva en Sabana, el aumento de incendios forestales, la desglasación que reduce la cantidad del agua, estos son problemas sistémicos de alta seriedad y nadie está preocupado en ellos, no hay salvaguardas para esto, o sea, se puede ya ganar en cada proyecto ya unas salvaguardas menores cuando ya en general el sistema sí puede entrar en colapso y ahí todo el mundo ya va a estar de boca abierta. De ahí la necesidad para un tratamiento diferenciado para la Amazonía. No es aceptable, es mi argumento, tratar la Amazonía con una mera zona de extracción de recursos. Es imprescindible que la integridad biológica y hidrográfica de la Amazonía sea parte de cualquier régimen de salvaguardas. Y si el bioma entra en colapso, tal como hizo con el sistema mundial financiero, las consecuencias pueden ser catastróficas. Vamos al caso de las inundaciones del río Madera en el 2014. Los estudios previos de impacto ambiental simplemente no contemplaban el comportamiento hídrico de toda la cuenca. No contemplaban lo que podía pasar en Bolivia, lo que podía pasar en Perú. Cómo eran represas, las dos represas de San Antonio y Gerao, pensaban solo en la parte brasileña. Los estudios no prevían flujos de inundaciones de este tamaño. Y cuando se preguntaron a los ingenieros por qué no previeron esto, nuevamente la respuesta era muy semillante de la respuesta de Alan Greenspan. Nunca lo vimos venir. Simplemente no teníamos idea. Pero obviamente si tiene una visión ecológica, tiene que pensar en toda la cuenca, tiene que saber ya la dinámica del río Amadera y la dinámica de todos los ríos, simplemente no estaba en vista. Estaba pensando solamente en generar energía eléctrica y el resto era el resto. No, no me preocupo de Bolivia, no me preocupo de Perú y de repente viene lluvias fuertes en Bolivia y inunda todo lo que es la parte de Rondonia y parte de Acre y las represas simplemente no consiguieron controlar las inundaciones. Entonces, mi argumento es que tenemos que tener algo mayor. Además, o sea, no estoy criticando ya las salvaguardas que se instalan en el nivel de ciclo del proyecto, pero estoy diciendo que no son suficientes en sí. de ahí la provocación con que quiero terminar es un protocolo amazónico para inversiones económicas. O sea, la idea es tener un protocolo para que cualquier inversionista, sea del gobierno, sea de un banco chino, sea del BNDES, sea del Banco Mundial, que va a invertir en la Amazonía, tiene que llevar en cuenta las particularidades del bioma amazónico. Tiene que tener cuencas hidrográficas como base de análisis de los impactos socioambientales para prevenir las consecuencias de inundaciones como vimos en el río Madera. Tenemos que tener estudios ambientales estratégicos como prerequisito a las inversiones para tener idea de los impactos multisectoriales, cumulativos y sinergéticos que una serie de proyectos pueden provocar. Necesitamos exigir tecnologías de bajo impacto, de cualquier tipo de inversión, sea del petróleo, sea de minería, sea de las hidroeléctricas. Respecto, respetar los derechos humanos, que incluye, entre otras cosas, procesos de consulta libre, previa y informada. Cambios climáticos deben ser llevados en cuenta. No podemos ignorar más, obviamente, esta conferencia mundial con la idea de tener un acuerdo el año próximo, tiene que ser parte de cualquier inversión en la Amazonía. Y finalmente, la creación de distintos fondos de adaptación. Tenemos que comenzar desde ya adaptarnos, no solo mitigar, más adaptarnos a lo que viene, a los distintos eventos ambientales, al niño que viene con cada vez más frecuencia. Entonces, la idea que quiero presentar rápidamente en esta charla es la necesidad de una salvaguarda mayor que piense en el bioma amazónico como un sistema que necesita ser protegido, precisa ser custodiado para regresar a la definición protegido y defendido. Gracias. Muchas gracias, Paul. Paul actualmente realiza investigaciones y capacitaciones como consultor internacional. Fue profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia hasta el 2010. Quiero resaltar dos ideas clave de la exposición de Paul para continuar con las presentaciones que es considerar a la Amazonía como un bioma completo y los impactos sinérgicos que pueden suceder si es que se realiza un proyecto sin importar el país. En Brasil, los impactos que pueden acarrear en países como Bolivia o como Perú. Esto también ha sido considerado ahora que va a exponer Philip Fersheim en el libro de Philip sobre el impacto de las inversiones en temas de hidroeléctricas en la región amazónica. Por último, también quiero resaltar el tema del protocolo amazónico para las inversiones en la Amazonía que debe ser un tema que tiene que ser debatido, discutido y tal vez considerado a futuro. Entonces, voy a presentar a Philip Fersheim. Él es investigador del Departamento de Ecología del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía en Manaos, Brasil. Sus investigaciones desde 1992 se han organizado en torno al objetivo de convertir los servicios ambientales de los bosques amazónicos en una base para el desarrollo sostenible para la población rural en la región. Philip. Gracias. Muy bien. Como habló soy Philip Fersheim de RIMPA Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía y voy a hablar sobre infraestructura y energía, principalmente sobre la parte de los embalses, que es uno de los grandes tipos de obra con grandes impactos que es financiado por los bancos entre ellos BNDES, el Banco Nacional Económico de Desarrollo Económico y Social Brasil. Antes de más nada, voy a ver la propaganda de este site, este sitio, que hay mucha más información sobre esto, no solamente mis publicaciones, pero de otro lado de diversas controversias sobre este asunto y otros, y también muchos documentos sobre las grandes obras, los estudios estudios de impacto ambiental y muchos otros. Solamente Belo Monte hay más de 40 mil páginas de información en el sitio. Entonces, quien quiera entrar en este asunto, recomiendo. Está funcionando? Bueno, antes de más nada, siempre tengo que decir de dónde viene mi dinero, que son de estas fuentes, que son fuentes académicas. No hay empresas hidroeléctricas, de soya y otras aquí. Yo soy responsable por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de los Servicios Ambientales de la Amazonía, que es realmente un gran proyecto. Hay mucha más información aquí. Este es en el libro que Dara publicó, que fue mencionado por Francisco. Hay, por lo menos, alguna información sobre todas estas hidroeléctricas que son planificadas en la Amazonía brasileña. Entonces, hay esta enorme cantidad de embalses. Estas también son solamente los embalses grandes. Hay también muchos pequeños que en Brasil se definen menos de 30 megawatts. Y en el parque, el programa de aceleración de crecimiento, este sitio de la presidencia de la República, hay muchos embalses polémicos en la Amazonía. Se ve, por ejemplo, en los próximos Marabá, que va a desplazar más de 40 mil personas, principalmente ribeirinos tradicionales. Entonces, hay muchos impactos con esto. Antes de otras cosas, es bueno lembrar de estas palabras de Warren Buffett, que durante muchos años era el segundo más rico del mundo, después de Bill Gates, ahora es número 3 o 4. que se quiere saber si necesita un corte de pelo, no se debe preguntar para un barbeiro. Y aquí es la misma cosa. Si no quiere saber si el Brasil necesita de más un embalses, no debe preguntar para el Eletor Biles. Ahora, es importante pensar lo que está haciendo con esta energía. Este aquí son lingotes de aluminio en Bacarena, a la Foz del Río Amazonas, esperando la exportación. Básicamente, esta es energía eléctrica y de alguna forma se puede colocar dentro de un navío para llevar para afuera. Entonces, este equivalente de Belo Monte, uno de los grandes hidroeléctricos, es una cosa que genera muy poco empleo y beneficio para el Brasil. Es casi lo peor de todas. Son 2,7 empleos por cada gigawatt de energía. La única cosa peor son los hidroeléctricos que también son exportados con esta energía. Ahora, voy a hablar sobre Belo Monte, que es una obra que es 80% financiada por BNDES y que ilustra muchos de los problemas de estas grandes obras. Este es un informe de impacto ambiental. Una de las cosas es la ciudad de Altamira. Yo morí dos años a 50 kilómetros de aquí, muy bien. Y en la época de agua alta, la agua es casi entrando dentro de la ciudad, naturalmente. Entonces, con la elevación del nivel de agua, expulsa más o menos un cuarto de la ciudad de Altamira. Entonces, es un caos social en este momento. Los alugueles, etc., son cuatro o cinco veces mayores. Hay 100 mil personas asociadas a la obra, más un cuarto de la ciudad para abrir otra casa. Hay también un área a ser inundada que es aquí. Yo pasé algún tiempo con estas personas, orientando una tesis de mestrado, y hoy son expulsos a fuerza de la área. Y hay una cosa diferente de otras que es un gran trecho que quedará casi sin agua, diferente de los otros hidroelétricos. Esta aquí es la gran devuelta del río Xingu, que hay una población de ribeirinos y también de pueblos indígenas. Aquí terá una embalse aquí y 80% de la agua es desviada por acá para generar energía aquí. Y este trecho, la grande vuelta, es por volta de 100 kilómetros que queda con mucho menos agua. Y allá hay dos áreas indígenas. Entonces es el centro del problema jurídico, porque los índios han más derechos que otros. y incluso Brasil es signoritario de la Convención 169 de la Organización Mundial de Trabajo, que da derecho a consulta a pueblos impactados. La palabra es impactado, no es inundado. Y la interpretación del gobierno brasileño es que no están impactados porque no están debajo de agua. El problema es que la falta de agua. Es un problema que la Organización de Estados Americanos determinó que realmente tienen derecho, por eso cortó sus pagamentos, hay un crisis diplomático sobre eso. Ahora, hay también los movimientos indígenas y de otros contra toda una historia de tensión de amenazas, etc. Tienen que estar allá para entender eso. Ahora, una cosa muy importante es la inversión. Son bilhões de dólares ya invertidos y hay 20 procesos en los tribunales brasileños contra Belomonte. Lo que sucederá si alguno de ellos es decidido a favor de los índios? Será que el gobierno va parar la obra? Es muy improbable. Entonces, es peligro en términos de democracia brasileña, que hay tres poderes separados, pero puede haber justicia contra el executivo. Pero hay un problema, parte del sistema que garantiza cualquier obra, impacidad, si es legal, incluso si hay grandes impactos, etc. Y viene de la época de la dictadura militar en Brasil, en 1964, y se lee para evitar la lesión grave a la economía pública. cualquier obra se puede continuar, y evidentemente cualquier embals es importante para la economía. garantiza. Ese fue reforzado en 1992, después de la nueva constitución brasileña en 1988, que creó el Ministerio Público, es un procurador público para los intereses de la población. Entonces, para evitar las decisiones graves a la economía, se puede derrubar cualquier decisión de la justicia. Entonces, es una cosa que lleva a todos estos problemas que estamos viviendo con los embalses allá. Todo el sistema de impacto ambiental, etc., se puede ser pasado por eso y está acontecendo. Entonces, el plan original era de haber no solamente Belo Monte aquí, con grandes vueltas, mas también un otro embals llamado Babacuara, con nombre oficial cambiado para Altamira, solamente 11 kilómetros arriba de la ciudad de Altamira. Y es un embals enorme, con 6.140 kilómetros cuadrados de área, mucho mayor que Belo Monte en sí, y también hay cuatro otros embalses planeados, casi todos en área indígena, que son estas áreas azules, también es todo floresta tropical. Entonces, una de las grandes cuestiones es si realmente van a ser por lo menos este aquí, el primer de estos, y hay muchas indicaciones que es el caso. El plan es de haber Belo Monte con poca agua, gran caída para generar energía, pero depende de la agua armazenada en estos otros para usar 11.000 megawatts de turbinas que ya están siendo instalados. Y, en 2008, cambió la posición oficial con la decisión del Consejo Nacional de Política Energética para tener solamente Belo Monte. Pero este consejo puede reverter y hacer otra decisión a cualquier momento. no hay nada que segura y también las personas ya están diferentes. Entonces, no es una cosa que da garantía. Y se puede ver la lógica de esto aquí. Esta no es la opinión de nadie. Estos son los datos sobre la vazón, el caudal del río Xingu. En un año lluvioso, este sí, un año normal, este sí, y estos son los que pasan por la grande vuelta. Y se vaquian cuatro meses casi sin agua. No hay agua suficiente para una turbina se que es la grande casa de fuerza. Y las turbinas son las cosas más caras en cualquier embalse. Entonces, como mantener paradas durante cuatro meses y ser económico? Esa es una cosa que es muy difícil. Bueno, todo bien. Ay, un demora. Bueno, hay muchos más datos sobre la parte económica aquí. Próximo, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, el cálculo es, este aquí es la probabilidad de ganar dinero, de dar un lucro con solamente Belo Monte. Y este aquí es la probabilidad de perder dinero. Entonces, es muy improbable que el plan real es de tener solamente Belo Monte. Y mismo con Babacuara, no es maravilloso, pero es mucho mejor. Siguiente, por favor. Y hay el discurso del presidente, del año pasado, defendiendo las usinas hidroeléctricas con grandes reservatórios. No más de a fio de agua, pero con grandes reservatórios. Para mí, es un código de nombre para Babacuara. No uso esto explicitamente. Y hay mucha más información en estos trabajos sobre Belo Monte. Y sobre la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, hay mucha más información. Es uno de los impactos, y voy a hablar más un poquito sobre eso. Pero primero, es importante lembrar que hay muchos planos. Este es el plan de 2010. La única vez que el gobierno ha liberado los planos para todos los embalses, no solamente lo que va a ser construido con construcción en los próximos 10 años o cosas así. Hay unas 79 grandes hidroeléctricas en la Amazonía brasileña. Y básicamente todos los ríos del río Madera al leste son convertidos en cadenas de lagos. Entonces, hay un impacto sobre el efecto invernadero, sobre la biodiversidad, pero también todos los habitantes tradicionales de estas cuencas vivan en las marcas de los ríos, los pueblos indígenas y los ribeirinos. Entonces, se está expulsando todos los habitantes tradicionales de dos tercios de la Amazonía brasileña. Hay un enorme impacto ambiental también. ¿Puede iniciar la segunda? Por favor. Bueno, esta era para presentar en la otra sesión y va a ser presentado en una universidad. Después puede dar, Francisco puede dar las dicas. Pero hay un pedazo en el final sobre las hidroeléctricas que necesitan aquí. Esta es Tucuruí. Y se puede ver el agua saliendo de uno de los vertidores pulverizados aquí. Es hieno de metano, un gas con mucho más impacto sobre el efecto invernadero que el CO2. Y la otra agua está saliendo de las turbinas que son más profundos todavía. Es nuestro trabajo en la revista Nature Climate Change sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que son mucho subestimados en los números brasileños oficiales. Se puede ver el diagrama de Tucuruí. Aquí el agua divide en camadas. Hay uno superficial entre 6 y 10 metros de profundidad que es en contacto con el aire y tiene origenio. Después hay un divisorio, un termoclínio. Y en barro ese agua profunda es frío y no se mezcla con el agua de superficie. Entonces aquí acaba el origenio y es el teor de metano en el agua. Há mucho metano en el nivel del vertidor y también de las turbinas. Entonces esto pasa y libera ese gas en barro del embalse. Este es un problema fundamental para las negociaciones que están sucediendo aquí. Y hay un informe del IPCC especial sobre energías renovables, entre aspas, que incluyen las hidroelétricas. Y el cálculo de ellos, que incluyen personas de Electrobras, Hidroquebec y otras grandes empresas de energía, en los 50%, cuántos gramos de CO2 equivalentes son emitidos para cada kilowatt hora de todas las opciones de solar, río termal, hidroeléctrica, oceano, eólica, nuclear, gas natural, etc. Y hidroeléctrica es mostrado con menos de la mitad de la emisión de cualquier otra opción, incluso solar, eólica y todo. Entonces, ¿cómo que llegó a esa conclusión? Esa es una cuestión importante. Y es importante para el crédito de carbono por el mecanismo de desarrollo limpio. Aquí, el site de GDFCO, es la empresa principal dueña de hidroeléctrica de Girón, mencionada en el Vio Madeira, que ganhou crédito de carbono. Aquí, Girón, es el mayor proyecto en el mundo de energía renovable, del MDR, y obtiene la aprovación de las Naciones Unidas. Una cosa que indica fuertemente que esto no es adicional, que no es una cosa que solamente iba a suceder por causa del crédito de carbono, es la inversión. Aquí, la construcción de Santo António en el Vio Madeira, invertieron billones de dólares antes mismo de pedir crédito de carbono, mucho menos de ser aprovado, que ya fue aprovado en los dos casos. Y, mundialmente, es un factor enorme, total, de más que la emisión de todo el Brasil, todo año es dado en crédito de carbono para las hidroeléctricas. Entonces, está terminando. Hay mucha más información aquí sobre el problema de crédito de carbono para embalses. Y, voy a terminar ya. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Philip. Disculpa por el tema del tiempo. Quiero resaltar algunas ideas antes de pasar a Pedro Ara. La pregunta es si realmente las hidroeléctricas pueden ser consideradas como energía verde y el papel del BNDES en las inversiones en la región. El papel del banco, no solamente como actor brasileros, y la implementación de estándares y de salvaguardas por parte del banco. Tal vez, lanzo también la pregunta para Pedro, ya que el banco es uno de los bancos que ha sido incluido en el análisis comparativo, si se puede solicitar salvaguardas al BNDES para proyectos de inversión financiados fuera de Brasil, si es que existe tal financiamiento, si puede ser considerado financiamiento. Y el tema de la transparencia y participación ciudadana también, en el caso del banco para las inversiones fuera de Brasil. Entonces, voy a presentar a Pedro Ara Neto. Él es consultor internacional. Como director general de una empresa de consultoría estratégica, fue responsable de proponer una agenda de desarrollo terrestre desde el punto de vista de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que viven en la zona del que sería el tercer mayor proyecto hidroeléctrico del mundo. Se desempeñó como director de política amazónica de la BF en los Estados Unidos. Desde mediados de la década de 1990, su trayectoria profesional ha estado marcada por el Amazonas, habiendo participado en alguna de las más importantes iniciativas de desarrollo y conservación. Bueno, entonces, le paso la palabra a Pedro Ara Neto. Gracias, Francisco. Buen día a todos. Yo no tengo PowerPoint. Y no sé si empiezo por la pregunta de Francisco. Voy a empezar por lo que iba a hacer. Después hablo sobre lo que Francisco me preguntó. Hace un par de semanas participe de un evento sobre innovación. Y muy interesante, el tipo decía, hay dos tipos de innovación. Innovación gradual, innovación radical. Innovación gradual hay un montón en el coche, en el carro. Él hablaba sobre ese espejo retrovisor, que antes tenías que abrir la ventana, ahora es todo eléctrico, o la cámara para parqueo. Hay un montón de cosas en un carro que es innovación gradual. Y innovación radical, creo que la más grande es la era digital. La música digital, la fotografía digital, la comunicación digital, todo lo que es digital. Creo que ese es el escenario más o menos que voy a hablar sobre la Amazonía. Podemos presionar los bancos a tener más salvaguardas, a tener mejores criterios para proyectos, a tener más transparencia, más consultas, mecanismos de queja. Podemos hacer un montón de cosas con proyectos. Pero con la banca multilateral de desarrollo, con estos dos, China y BNDES, para ser realista, estos bancos no son de desarrollo. Vamos ponerlo claro. Son bancos que están promoviendo la exportación de servicios nacionales. Punto. El China Exim Bank. Por eso se llama Exim Bank. Están promoviendo la exportación de China, de servicios de obreros chineses, de empresas chinesas, de compañías chinesas en otros países. No tienen nada que ver con el país en términos de desarrollo. Por eso dicen, ah, ¿no tenemos salvaguarda? Sí, tenemos salvaguarda. Solo hacemos el proyecto si la autoridad nacional aproba el proyecto. Entonces, pues, si la autoridad nacional aproba la hidroeléctrica, Coda, Coda, Sinclair, ellos dicen, ¿qué nosotros vamos a hacer en contra de Ecuador? Vamos a decir, no, no vamos a financiar. Entonces, ellos tienen ese argumento feo, ¿no? No es feo, ¿no? ¿Por qué es feo? Porque si tú finanzas un embalse en Ecuador con un criterio, que es el criterio ecuatoriano, tú finanzas un otro embalse en Perú con el criterio peruano, un otro embalse en Colombia con el criterio colombiano, estás financiando el mismo proyecto con diferentes criterios. ¿No es verdad? Ellos no se importan mucho con eso. Entonces, tú no tienes criterio. Eso que era para responder, contestar a BNDES no tiene criterio. El criterio peruano, ecuatoriano, colombiano. Los únicos que tienen criterio son el Banco Mundial y el BID. Y eso se llama adicionalidad. Ellos siguen el país y ponen algo más, un poquito más. Por eso que se llama política de adicionalidad. Porque eso, para no ferir la soberanía nacional. Vamos a seguir la soberanía de Ecuador, de Perú y Colombia, pero bajo nuestro concepto vamos a poner un poquito más, que se llama adicionalidad. Entonces, vamos ser realistas. No hay que esperar mucho de BNDES, de China, Ex-In-Bank. No. No hay. Infelizmente, no hay. Podemos presionar, pero tiene que ser más duro. Y no solo, por favor, haga salvaguardas. No va a ser. Café es un poco diferente. Porque café tiene que ir al mercado. Tiene que buscar plata en el mercado. Y toda vez que va al mercado, está vulnerable. Tú puedes decir, no dale plata a café porque café no tiene salvaguardas en la Amazonía. Y ellos dicen, no, no, no tenemos. Es que café es un poco más flexible. Ellos tienen salvaguardas, pero también hacen cosas increíbles, como financiar la interoceánica, bajo una análisis de seis meses. Un proyecto hecho por helicóptero. Entonces hacen cosas así. Son muy ágiles, entre comillas. Entonces, ese es el escenario. Podemos mejorar también gradualmente las licencias. Podemos hacer eso. El sistema de licenciamiento en Brasil está mucho mejor. Mucho mejor. Las equipes están más preparadas. Tienen sueldos. Tienen estabilidad. Están más protegidas las equipes técnicas. Del lobby de las empresas. Están más bien. Hacen condicionantes. Incluso las empresas están más así. Hacemos cualquier cosa y el gobierno nos pone las condicionantes. Las empresas están así como... Entonces, es como el Estado que hace el estudio de impacto ambiental. O que mejora el estudio de impacto. Esto es gradual. Todo esto es gradual. Pero lo que necesitamos es exactamente lo que... Necesitamos algo radical. Tenemos que discutir el futuro de la Amazonía antes de salir aprobando proyecto a proyecto. Como un cuentagotas. A cada gotita se va un montón de bosque. Se va un montón de agua. Se va un montón de conocimiento tradicional. Se va un montón de cultura. Es eso que estamos haciendo. Estamos comiendo el plato, se dice. Desde... Desde fuera. Haciendo. Divagarito. Y al final vamos a comer todo el plato. ¿Me entiendes? No sé si hay esa expresión. Se dice. Cuando la comida está caliente, tú empiezas por afuera. Y vas comiendo, comiendo, comiendo. Eso que estamos haciendo. Si no discutimos el futuro de la Amazonía, toda esa mejoría gradual, todos esos procesos de salvaguardia de bancos, la licencia, no va a servir para nada. Porque ellos siempre dicen. No, mi proyecto no afecta tanto. Hay un caso ahora que estaba leyendo en Itapajós. Quieren hacer la quarta o quinta más grande, después de Belo Monte. Se llama San Luis. Y el tipo escribe en Eleia. Si. Va a afectar un ambiente, que son las correderas. Y las correderas tienen un montón de espécies que viven en las correderas. Entonces, el tipo dice. Si, es verdad. Las espécies que dependen de correderas, bye, 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 ciao, adiós. Es muy claro, Eleia, es muy claro. Es así mismo. Las espécies dependentes de correderas no tienen futuro en el río Itapajós. Después, en el párrafo siguiente dice. Pero en Jamanchín hay correderas. Los peces que van a Jamanchín. Es así mismo. Los peces que se mudan, que se cambian, que busquen otro sitio. Ahora, el peor es que en Jamanchín también hay proyectos de hidroeléctrica. Entonces, ¿qué va a decir el estudio ambiental de Jamanchín? Que vuelvan a Tapajós. O que vuelvan a otro sitio, que pegan a Amazonas, que suben el río, que van a Marañón, que me importa. ¿Me entiendes? Es una sola cuenca, gente. Es una sola boca. Todo va a Marañón. ¿Me entiendes? Entonces, no hace ningún sentido. Aprobamos el pelo monte, después Tapajós, después Inambar, y después Colacol, estamos comiendo la Amazonía y principalmente la agua, gente. La agua. ¿Qué es el gran valor de la Amazonía? Claro que el bosque y la agua tienen una relación simbiótica, ¿no? Dos cosas. La Amazonía tiene valor en el futuro. Dos cosas. El patrimonio genético y los servicios ambientales. Y con el patrimonio genético intimamente relacionado al patrimonio y el conocimiento tradicional. Y los dos no tienen valor ningún para nadie. Nadie paga. Paga poquito. No sé, Coca-Cola paga 20 dólares por familia para una reserva extrativista. ¿Qué es 20 dólares por mes por familia para Coca-Cola? Pagar como servicio ambiental y anuncian la página de Economist que custa 100 veces más do que dio a los comunitarios. Entonces, es un escenario donde la Amazonía es utilitaria. Sirve a otros. No sirve a sí mismo. No sirve a sus valores. No sirve a su potencial. Sirve a otros. Entonces, hay que buscar un cambio radical. Tenemos que discutir el futuro. ¿Qué queremos la sociedad amazónica del futuro de la Amazonía? ¿Qué queremos el pueblo? Los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, los brasileños, los de Guyana. ¿Qué queremos para la Amazonía? Eso que tenemos que poner sobre la mesa. La banca que venga. Si no venga, no venga. No me importa. La banca es oportunista. El capital es oportunista. Tenemos que discutir la Amazonía en otras bases. En bases de futuro. Y futuro de la humanidad. Futuro de los servicios. La agua que cayó en Bolívia. ¿Usted que presentó? ¿Sabe que hay ríos voladores? No sé si saben. ¿Conoces eso de ríos voladores? Este fue un momento donde el río volador paró en Bolívia. No llegó a São Paulo. Por eso tuvo enchente en Bolívia. Y por eso estamos en sequía en São Paulo. ¿Cuánto costó una sequía en São Paulo? 30% del PBI de Brasil está bajo un riesgo. Ese es el valor. El valor de la agua. El valor del conocimiento tradicional. Entonces, para terminar radical, tenemos que discutir el futuro. Y bajo el futuro podemos poner una... Podemos hacer petróleo aquí, no sé, minería aquí. Pero antes queremos saber cuál va a ser el futuro. Y debemos hacer eso por cuenca hidrográfica. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Quiero resaltar lo que señaló Pedro en relación a la diferente aplicación de las salvaguardas por medio de los bancos y el papel de estos. Si realmente estamos en la posición actual de solicitar mayores salvaguardas o quizás ver a la Amazonía y dedicarnos a la Amazonía y no solamente pedirle adicionalidad a instituciones financieras, que lo único que buscan, conforme lo señaló Pedro, es mejorar en la economía, en su propia economía. Está también otro tema importante, el tema de la soberanía y el tema de la extraterritorialidad de los derechos humanos. El tema de... Si bien es cierto, existe una obligación de respetar la soberanía de los Estados, el tema de los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos está por sobre los límites nacionales. Yo quiero pasarle ahora la palabra a Marc Duroyani. Marc es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal y profesor emérito de la Universidad Agraria La Molina de Lima, especialista en temas vinculados a la Amazonía de Perú, Brasil y a otros bosques tropicales en tres continentes. Fue vicerector de la Universidad San Martín de Porres, director general forestal y de fauna silvestre, presidente fundador de ProNaturaleza, vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y primer jefe de la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Francisco. Por culpa de Francisco y los demás organizadores, esta sesión va a ser un poco redundante porque ha convocado un grupo de personas que piensan tan exactamente igual que voy a tener creciente dificultad. Entonces voy a tratar de siempre con la idea mi rasguño aquí, mi borrador es tratando de responder las preguntas originales, pero voy a tratar de evitar algunas cosas porque ya han sido tan bien dichas que quizá no valga la pena. Quizás en términos generales la cuestión del financiamiento para la Amazonía ha pasado, ha habido un cambio absoluto de influencias. O sea, antiguamente la influencia la tenían los grandes bancos, el Banco Mundial, el BID y en otros continentes el Banco Asiático, en fin, los grandes bancos multilaterales serios, entre comillas. y ellos han perdido su influencia. Comenzó a ser perdida primeramente con la CAF que realmente torpedió un poco la forma de trabajar de los demás bancos y los comenzó a estimular a hacer cambios también. Pero los que ganaron influencia entonces han sido los nuevos bancos, esos bancos de países como China y ahora los árabes y claro el BNDES y también han ganado mucha influencia las empresas transnacionales que antiguamente realmente eran básicamente ejecutoras de proyectos mandados por el BID del Banco Mundial y que tenían que cumplir una serie de condicionalidades que también cumplían los países. El nombre cambió, antes decíamos condiciones, ahora se llama adicionalidades pero antes eran condiciones o sea yo fui jefe de medio ambiente del BID y también trabajé en el Banco Mundial y yo recuerdo 20, 25 años atrás el banco llegaba ustedes quieren un préstamo para hacer una carretera pero antes me crea un parque nacional antes titula todos los indígenas y va a invertir tantos millones de dólares en cuestiones ambientales pero si no no tiene el préstamo y era así y funcionaba ¿cómo creen ustedes que el propio Brasil pero igualmente Perú y los demás países de América Latina han creado sus ministerios de medio ambiente y todas sus regulaciones ambientales la presión que pusieron esos bancos 20, 30 años atrás era imperialista pero muy buena para los términos socioambientales y realmente ayudó mucho eso cambió eso no existe más porque hoy día primero los países como Chile fue el primero a no pedir más dinero de los bancos de los grandes bancos después vinieron Brasil pide eso cuando le conviene y ya realmente hasta países como el Perú han crecido económicamente necesitan menos de esos grandes bancos y aparecieron pues mil y una otra forma de influencia entonces al mismo tiempo claro los países con menos presión de los financiadores también han comenzado a relajar todas sus propias reglas ambientales que eran bastante estrictas Brasil desmanteló su Consejo Nacional de Medio Ambiente su CONAMA que era una verdadera maravilla en términos de fiscalización a nivel de todo el gobierno sobre los procesos ambientales hoy día perdió su peso obviamente Colombia desmanteló su sistema de condicionalidades ambientales nacional y el Perú hace un par de meses también relajó toda seriamente sus condiciones entonces la influencia de los bancos multilaterales serios y de los bancos tradicionales de desarrollo estoy hablando de la KFB doble alemana o del Eximbank americano no del chino también han perdido mucho de su influencia y han relajado sus condiciones porque si no ya no prestan al final de cuentas un banco vive de prestar dinero y de cobrar intereses entonces eso hay un gran cambio bien pero también han pasado otras cosas las ONGs internacionales las grandes ONGs también han relajado su presión yo recuerdo cuando estaba todavía en Washington nosotros teníamos pavor a las manifestaciones delante de los bancos eran manifestaciones en que no podíamos más salir de las oficinas porque estaba acampando ahí pueblos enteros dificultando la vida y presionando la opinión pública hoy día las grandes ONGs hacen papel y hacen tanto papel que ya nadie lo lee ya no son activistas perdieron un poco esa forma de actuar que funcionó muy bien durante mucho tiempo entonces de otra parte algunas grandes ONGs las famosas bingos se han asociado con los grandes bancos el Worldwide Fund TNC conservación internacional para sobrevivir algunas de ellas se han asociado se han vuelto aliados de los bancos han perdido mucho de su capacidad de yo no digo que no lo hagan pero hay un límite no se han vendido completamente pero se han perdido mucho de su independencia entonces eso es algo importante bien entonces que hacer ahí coincido totalmente con lo que han dicho Pedro Paul y obviamente Philip eso de buscar los detalles de aumentar en fin todo lo que dice el relatorio de ustedes como recomendaciones eso no va a servir eso es cosmético lo que hay que hacer es una verdadera revolución yo no veo otra forma y esa revolución implica que ya no y como ya no podemos hacer presión tradicional en gran medida yo creo que si todavía se puede pero es mucho más difícil que antes la presión que antes poníamos a nivel de Washington y a nivel de las grandes capitales ahora hay que ponerla en nuestros propios países yo creo que la lucha para transformar por ejemplo la atención a la Amazonía debe comenzar en nuestros propios países amazónicos donde todo el esfuerzo que hacíamos antes por recibir apoyo externo y devolverlo a los bancos para perfeccionar sus famosas políticas ahora tenemos que ponerla en nuestros congresos y ahí donde tenemos que trabajar porque cada vez más nuestros países van a ser y son cada vez más independientes entonces el problema ya no es para que lo resuelva la gente en Washington sino es para resolverlo nosotros aquí pienso que hay que redireccionar gran parte del esfuerzo de apoyo a las ONGs por ejemplo a hacer que nuestros congresos cambien las leyes y que hagan leyes que sirvan eso es otro aspecto tenemos que ayudar a nuestros diputados senadores congresistas a hacer leyes que sean aplicables y dejarse de hacer la mejor ley del mundo que no sirve para nada que no se sirve la más moderna pero que no se aplica como la última ley forestal peruana que definitivamente no sirve para nada y no va a cambiar nada es una repetición cada 10 años se hace una nueva ley que es idéntica a la anterior donde solamente cambian los nombres de las cosas y nada nunca funcionó entonces ayudar a esos diputados y senadores a hacer leyes más útiles eso podemos hacerlo la inteligencia que se usa para criticar siempre criticar al Banco Mundial al BIDA etcétera y ahora al BNDES usarla para apoyar a nuestros propios y el siguiente paso es lo que fue también dicho por Pedro en especial Dios mío hay que planear cuando él dijo que hay que hacer un plan especial para la Amazonía es verdad hay que hacer hay que comenzar a planificar nuestros países han dejado de planificar como la planificación existía y se creó bajo los gobiernos militares entonces ahora diró maldito ya no se puede aplicar la palabra planificación nosotros no tenemos el Perú no tiene ningún plan nacional no tiene estrategia no solo no sabe a dónde va la Amazonía no sabe a dónde va el país entonces uno de los primeros cambios que hay que hacer es volver a tomar en serio la planificación es fundamental y planificar no es solo hacer papel sino es hacer un papel realizable es hacer papel con presupuesto y no a cinco años sino a muy largo plazo y ahí se va a ver y eso es decir no se puede hacer un plan para la Amazonía si no hay un plan para el Perú no se puede hacer y eso se repite en cada uno de los países de la región entonces hay que presionar seriamente a los congresos para hacer leyes que sirvan más hacer un plan y ese es el protocolo que Paul mencionaba básicamente es un plan un plan para la región bueno después de otra parte las ONGs que siguen siendo y hasta ahora son un gran motor las ONGs tienen que ser más serias o sea en primer lugar deben competir menos entre ellas recuerden que en los últimos diez años hemos visto una competencia desleal de las famosas bingos contra las ONGs nacionales y muchas de las ONGs nacionales han desaparecido en esa competición pero las propias ONGs nacionales todavía son demasiado oportunistas o sea en lugar de cada una dedicarse a lo que sabe la que sabe de leyes que tiene abogados se dedica a eso la que tiene ingenieros se dedica a lo que puede hacer la que tiene biólogos pero no sigue habiendo tal competición por conseguir recursos que finalmente no hay ningún zapatero que haga zapatos todos hacen absolutamente de todo y se malgaza dinero y es más los enemigos de una visión de desarrollo sensata en que menos gente puede robar dinero aprovechan de eso porque dicen ah pero la ONG tal los científicos tales porque la academia la pongo en el mismo saco que las ONGs ha apoyado tal o cual cosa cuando cuando Philip habla lo que habla y escribe en Brasil siempre hay algún científico que le dice no pero no es así y ahí obviamente el gobierno escoge al científico o a la ONG que le conviene mejor entonces es muy importante que nosotros la sociedad civil incluyendo la academia nos pongamos o sea en ciencia uno puede discrepar pero nunca hay discrepancias tan radicales como para decir que la amazonía no sirve para nada o sea eso no existe entonces dentro del enorme rango de afinidades estar de acuerdo y si y la seriedad de las ONGs también es no decir mentiras no exagerar demasiado un poquitito siempre siempre puede ser necesario pero 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 mentir como muchas veces lo hemos visto en casos aquí así como en Perú con el problema de Conga la minería viró un tabú viró el demonio y tampoco es así las cosas no son no son tan radicales y el uso político obviamente del conocimiento científico es muy grave entonces bueno hay otras cosas que se pueden hacer y que han dado cierto por ejemplo en el Brasil que es trabajar mucho más con el poder judicial trabajar primero ayudarlos a entender este problema ambiental que yo les aseguro que su capacidad de entender la realidad amazónica y los temas que Philip y Paul han mencionado es muy limitado tenemos que trabajar mucho más con ellos y cuando se ha hecho como en algunos en muchos temas en el Brasil con el Ministerio Público también realmente eso ha funcionado y después hay que perseverar pero siempre desde América desde nuestro lado con ideas como el protocolo verde que en Brasil fue una especie de decisión en la época en que había influencia todavía de los grandes bancos se presionó al banco al BNDES para que a su vez presione los demás bancos a tener un comportamiento socioambiental mucho más serio después hubo la famosa ¿cómo se llama? el protocolo del Ecuador que fue entre los bancos pero todo eso se ha abandonado son iniciativas muy buenas que caminan unos pocos años y que luego nosotros mismos olvidamos y dejamos atrás en fin yo apenas quería terminar diciendo que terminar diciendo que lo principal es tener un plan o sea es imposible resolver inclusive con evaluaciones de impacto ambiental estratégicas es una lo que necesitamos es una estratégica para todo el país para toda América del Sur y de ahí insertar la Amazonía y realmente tenemos que volver a pensar en el largo plazo que es algo que ha desaparecido muchas gracias muchas gracias por esa visión tan crítica y quiero resaltar el tema de la planificación nuevamente que ya había sido señalado también en primer momento por Paul luego Pedro y la necesidad de que nuestra labor se centre también en la incidencia desde nuestros propios países voy a dar la palabra a Gonzalo Castro de la Mata él es el actual presidente del panel de inspección del Banco Mundial PhD en ecología y biología de poblaciones de la Universidad de Pensilvania así como una maestría de la Universidad Cayetano Heredia de Lima Castro de la Mata cuenta con una larga experiencia en cargos dentro del sector privado gobierno y sociedad civil se ha desempeñado impuestos clave en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el Banco Mundial el Fondo Mundial para la Naturaleza y Humedales para las Américas además participó como presidente de un panel asesor independiente en el proyecto camisea para el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos Muchas gracias y es siempre difícil seguir a expositores tan increíbles sobre todo alguien como Mark que es quiero hacer un pequeño homenaje porque eres un maestro en el sentido de la palabra y creo que ha sido una una inspiración para muchos de nosotros yo había preparado una pequeña presentación con respecto a las preguntas pero creo que es más interesante tratar de seguir y agregar algo a lo que ya se ha dicho hay un un tema que está común en el sentido de la falta de una visión de la Amazonía y como la Amazonía está siendo asesinada por mil cortes la muerte de los mil cortes y voy a usar más bien un ejemplo de un proyecto que conozco bien que es el proyecto de camisea en el Perú y lo conozco bien porque en los últimos cuatro años he presidido un panel independiente del Exim Bank de Estados Unidos cuando empezó camisea es un proyecto de gas en el medio de la Amazonía peruana hubo mucha preocupación por parte de los académicos de las ONGs porque estábamos hablando de un ecosistema muy frágil con poblaciones indígenas con una gran biodiversidad y el gran temor de que camisea pueda resultar en daños muy grandes entonces el Congreso americano de Estados Unidos prohibió que el Exim Bank el Banco de Exportación americano participe en la primera etapa de camisea pero para que camisea sea rentable había que exportar gas no había consumo de gas en el Perú entonces se hizo un proyecto asociado a camisea que era el proyecto de la exportación de gas liquificando el gas para poder exportarlo como el gas es un gas lo que se hace es enfría a menos 160 grados centígrados eso se convierte en un líquido de cada 800 metros cúbicos se convierte en uno entonces es muy fácil exportarlo y después se vuelve a convertir en gas en los puertos donde se recupere entonces ya había cambiado el gobierno de Estados Unidos y entró como presidente Bush muy ligado al sector de los hidrocarburos entonces quiso apoyar esta segunda etapa de camisea y logró empujar que el Exim Bank financie la parte de exportación pero con ciertas condiciones hubieron varias condiciones ambientales y una de ellas es que hay un panel independiente para que revise los aspectos sociales y ambientales del proyecto este panel hemos funcionado por cuatro años y estamos por terminar los resultados y hemos utilizado una metodología multidisciplinaria hemos tenido macroeconomistas ecólogos expertos en temas indígenas antropólogos expertos en energía para poder disecar camisea porque es un proyecto extremadamente complejo y creo que el primer mensaje que quiero dejar es que estos grandes proyectos no pueden ser alanizados solamente desde un punto de vista uno puede decir camisea es malo para los grupos indígenas o camisea es bueno para la biodiversidad o esto o el otro son proyectos que tienen demasiadas dimensiones y nosotros como sociedad tenemos creo es legítimo utilizar distintas formas de ver un solo proyecto dependiendo desde que punto de vista lo estamos viendo en estos cuatro años hemos visto los aspectos económicos los aspectos sociales aspectos ecológicos y los aspectos de energía en el tema macroeconómico camisea ha sido un proyecto extremadamente exitoso camisea ha representado a raíz de tres tres razones fundamentales uno es la gran eficiencia económica que le ha metido a la industria peruana porque el gas es muy barato comparado con cualquier otro combustible es muy muy barato entonces la competitividad de las empresas peruanas en todos los niveles se ha incrementado enormemente en segundo lugar la inversión en sí es decir la inyección de dólares a estos proyectos que son muy grandes ha creado toda una una serie de beneficios económicos incluyendo la creación de trabajos etc es lo que se llama el trickle down de esta inversión que ha sido extremadamente importante y finalmente de las divisas porque el gas se exporta ya se está exportando y esto significa una gran cantidad de divisas que se exportan como resultado cuando integramos toda esta parte macroeconómica de las 10 millones de personas que han salido de la pobreza en el Perú en los últimos 12 años aproximadamente 3 millones pueden ser directamente el resultado del proyecto de camisea y el proyecto de camisea posiblemente ha incrementado el producto bruto interno del Perú el crecimiento entre 2 y 3% al año o sea si el Perú estaba creciendo a 8 en los mejores años hubiera estado creciendo a 5 sin camisea y así sucesivamente es más si hoy día paramos camisea si alguien rompe el tubo cada dos semanas de paralización representaría 1% del producto bruto de la economía peruana o sea el Perú está en estos momentos totalmente vulnerable y dependiente del gas de camisea para su economía y el bienestar de la economía esto es con respecto a la parte macroeconómica ahora cuando vemos la parte ecológica una de las grandes preocupaciones era bueno ponemos una carretera somos el proyecto vienen las invasiones y hay una gran deforestación el típico modelo de desarrollo en la Amazonía que ya lo conocemos entonces camisea se hizo con un modelo distinto sin carreteras es como si fuera como si lo estuviéramos haciendo en el medio del océano todo se hace por helicópteros no se hacen carreteras y cuando vemos la deforestación causada por camisea comparada con cualquier otra forma de ocupación del territorio amazónico prácticamente no existe deforestación no se puede medir porque la deforestación es una hectárea donde está el sitio donde se saca el gas y una hectárea por allá y una hectárea por allá es prácticamente mínimo entonces si es que integramos tanto la parte ecológica con respecto al impacto de la Amazonía con la parte macroeconómica camisea podría ser visto como un modelo de extracción de gran riqueza de la Amazonía prácticamente sin ningún impacto ecológico aparte de eso no se preocupen yo voy a ir a la parte mala después aparte de eso los estándares ambientales que se han utilizado para todos los proyectos asociados han sido impecables se ha utilizado la mejor tecnología han habido muy pocos derrames no ha habido contaminación etcétera entonces es un proyecto que realmente hay que verlo como un ejemplo de lo que se puede hacer ahora también han habido debilidades y estas debilidades son bastante serias la principal es que el canon y toda esta riqueza que se produce se reparte y mucho de esto regresa a las regiones regresa tanto a las regiones como a los municipios en la Amazonía y de pronto estos gobiernos regionales y municipales se han visto inundados con una gran cantidad de fondos que simplemente no saben cómo gastar entonces empiezan a hacer sus propios caminos sus propias carreteras sus propios proyectos con muy poco control y muy poca capacidad y todas las ventajas de tener un modelo de desarrollo sin deforestación empiezan a perderse porque entonces el municipio de Charate empieza a hacer sus propias carreteras y empiezan a hacer sus propios negocios y se empieza a crear indirectamente por este tema de la transferencia de recursos un desarrollo que es muchísimo más desordenado y la parte realmente mala que todavía creo que como sociedad no sabemos manejar es el tema indígena las poblaciones indígenas machiguengas que vivían que están paradas sobre de donde sale el gas están mucho peor hoy que hace 20 años todos los proyectos de salud y educación para estas comunidades han fracasado y han habido pues ejemplos de que estas poblaciones han sufrido las consecuencias de este desarrollo y simplemente no se han beneficiado ¿cómo es posible que el distrito más rico del Perú que es Charate tenga gente que tiene los índices más altos de desnutrición infantil de educación y de salud entonces Camisea es un nos da un ejemplo de una complejidad muy grande y el problema no termina ahí la economía peruana está gasificada el 70% de la electricidad viene del gas en este momento 70% hace 10 años era 0% entonces tenemos una electricidad muy barata y esta demanda ya nacional que se ha logrado incentivar significa que el gas según los estudios que hemos hecho se acaba entre el 2020 y el 2022 o sea en 6 años más 6 años nos quedamos 6, 8 años nos quedamos sin gas ¿y qué significa esto? que tenemos que buscar más gas entonces como la economía ya depende del gas y seguramente hay mucho gas en la Amazonía peruana vamos a tener que hacer no uno sino dos tres cuatro camisetas más para seguir extrayendo gas y seguir alimentando esta economía gasificada perdón y esto crea una necesidad de lo que nosotros llamamos el efecto de bola de nieve o sea empiezas con un proyecto que a su vez genera una demanda para más proyectos iguales y en donde se pueden hacer muy bien como he mencionado pero que también todavía tienen grandes deficiencias que tenemos que aprender cómo manejarlas al final la conclusión si queremos ser optimistas es que existe la forma de hacer las cosas bien y se puede aprender mucho de las cosas que se han hecho bien en camisea si queremos ser pesimistas podemos concluir de que camisea simplemente en primer paso en una serie de proyectos futuros que van a terminar afectando gravemente a la Amazonía como lo han dicho los expositores anteriores y seguramente la verdad está en el medio de estos dos extremos y ojalá que estas elecciones sirvan para ayudarnos a entender cómo lograr el desarrollo de la Amazonía sin destruirla que creo que es el tema principal muchas gracias muchas gracias Gonzalo por tu presentación de la presentación de Gonzalo quiero resaltar y quiero también relacionarlo con las exposiciones anteriores el TGP que es el ducto de camisea fue financiado bueno financiado en palabras de Pedro no sería financiado sino los bienes y servicios de dicho proyecto fueron dados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y hubieron más de 5 derrames entonces en ese contexto cuál sería o de quién tendría la responsabilidad por la ruptura de estos tubos sería en alguna medida también el banco que los dio también quiero resaltar de la exposición de Gonzalo cómo están actualmente las comunidades indígenas en camisea hubo un proyecto para la ampliación de camisea que fue aprobada sobre un territorio sobre un territorio indígena de poblaciones en contacto inicial entonces es preocupante en ese sentido si bien es cierto hay muchos beneficios por parte del proyecto los impactos son también bastante fuertes no solamente en el tema ambiental sino también en el tema social yo quiero abrir rápidamente para dos preguntas por el tema del tiempo y luego los expositores van a tener cinco minutos para responderlas buenos días mi nombre es Juan Chang del BIT y si no hubiera escuchado tan buenos comentarios no me hubiera atrevido a hacer la pregunta es muy concreto si ya conocemos todo el problema y toda la historia ¿qué hace falta para este cambio radical? conocemos ¿qué es lo que pasa cuando las carreteras se construyen sin buena planificación? conocemos lo que pasa con las hidros pero ¿qué falta entonces? buenos gobernantes políticas ¿qué es lo que hace falta? perdón señor buenos días soy Silvia Molina de Bolivia de Sedla una pregunta a los panelistas en términos de que se hablaba de la Amazonía de protección de la Amazonía la pregunta va en el sentido de que podemos hablar de protección de una de una región de un muy grande si es que no llegamos a analizar el modelo en que estamos inmersos todos los países que es la reprimarización de la economía el modelo primario exportador y cómo podemos hablar de conservación de preservación de mitigación y hasta de salvaguardas sin analizar ese aspecto y ese modelo económico al que estamos inmersos acabo de escuchar hablar de camisea lo que yo tengo entendido que hubo 6 o 7 derrames y lo que me preocupa es como son derrames del gas condensado de 800 metros cúbicos un metro cúbico y fueron de varias horas ahora también me preocupa que la reserva natural de Paracas se hacen las conexiones de manguera y está afectando a toda la reserva de Paracas la reserva mundial de Paracas entonces esa es una gran preocupación que debemos tomar en consideración todos nosotros porque si no no estamos defendiendo realmente la vida marina en esa zona porque el proyecto de la Shell establecía embarcar en Pampa Clarita a 40 kilómetros al norte con un muelle artificial lo están embarcando en la misma reserva Paracas frente a una isla entonces me parece eso que no es justo gracias esta es la última pregunta buenos días mi nombre es Amelia Marrú agradezco a los ponentes por la información proporcionada me inquieta algo se han referido que en el 2022 se va a agotar el gas la pregunta es si tienen conocimiento cuáles son las medidas que se están tomando se están tomando en cuenta para poder afrontar esa situación y si es que actualmente existe algún plan piloto para desarrollar lo que es el protocolo amazónico para las inversiones futuras gracias gracias alguno de nuestros panelistas quisiera responder las preguntas sobre la primera pregunta que falta hacer con relación a los embalses que es un motor por muchos de los otros daños ambientales sociales hay varias cosas la parte de política energética no está siendo discutido solamente la discusión del licenciamiento de cada obra y no lo que está haciendo con la energía si debe exportar aluminio etc entonces esa es una prioridad es una cosa fundamental en barco de todos los otros problemas y tiene que ser una cosa que es hecha democraticamente en la población no solamente entre los técnicos del gobierno ahora como Mark falou en su charla es muy importante cambiar las leyes y en el caso del Brasil las leyes que dan las suspensiones de seguridad es fundamental y en general es visto como una parte del paisaje es una cosa que no cambia entonces se discute todos los impactos de los proyectos etc mas nadie questiona la estructura legal es considerada una cosa fixa y muchas personas mismo en Brasil en la área ambiental no conocen esas leyes es otro problema entonces tiene sí de cambiar las leyes y esta es una clave que hace una farsa toda la estructura de licenciamiento ambiental del ministro público y todos los salvaguardos si en el final del día se puede construir cualquier obra que es importante para la economía entonces hay muchas otras cosas en el sistema de licenciamiento etc que necesitan de mejorar pero debe comenzar con estas cosas aquí que son más concretas como aquel de seguridad tenemos en Brasil un problema muy grande que el Congreso Nacional es controlado por la llamada bancada ruralista que son representantes de los grandes propietarios de tierras fue ilustrado en 2011 y 2012 en las votaciones sobre el nuevo código forestal entonces el problema es que cualquier nueva proposición de ley en el área ambiental corre el peligro de ser convertido a finalidad opuesto se apresenta una propuesta para fortalecer el sistema de informes de impacto ambiental sería con enmiendas para hacer el inverso entonces es un problema muy fundamental no hay tanta posibilidad actualmente para cambiar algunas partes del sistema apenas sobre la necesidad de tener un plan o sea es para no deshacer con el codo lo que se hace con la mano la falta de planes el ejemplo mejor es el caso de la represa de Inambari que iba a inundar 100 kilómetros de la carretera que el propio BND financió en el mismo lugar la Odebrecht iba a ganar dinero haciendo deshaciendo y rehaciendo y eso es lo que hay que evitar cuando se habla de plan yo repito no es cuestión de papel y es cuestión de ley hay leyes elementales a veces de una página que han cambiado que han cambiado América Latina y una de esas leyes porque los bancos el Banco Mundial y el BID tampoco son tan buenitos ellos también fueron presionados y condicionados y hay una pequeña ley de una página que se llama la ley Pelosi del gobierno de Estados Unidos en que simplemente se exigía que cualquier proyecto de los bancos multilaterales fuese presentada previamente al gobernador americano que a su vez lo distribuía a las agencias de medio ambiente y de tipo social solo esa ley obligó como lo recibía el gobernador americano lo tenían que recibir todos entonces ahí los bancos esos comenzaron a tomar en serio el tema ambiental una ley de una página realmente cambió la cara de América Latina en relación a medio ambiente eso es un ejemplo eso ya pasó ya es historia pero si leyes simples en Brasil hay muchos ejemplos como la ley del medio por ciento la ley de la por ejemplo el Perú no tiene ninguna obra ninguna empresa que gana una licitación tiene obligación de hacer una compensación ambiental ni se conoce aquí eso en Brasil es obligatorio a veces son millones y millones de dólares que deben ir a obras sociales y ambientales porque el Perú no hace eso que el Brasil hace también una página una página gracias gracias también en Estados Unidos existe una norma que se llama la norma que por la cual bueno toda empresa que tenga alguna sucursal o algún tema en Estados Unidos que cometa cualquier abuso de derechos humanos fuera de Estados Unidos puede ser seguido en un juzgado en Estados Unidos me gustaría comentar las primeras dos preguntas comenzando con la segunda compañera atrás creo que es el núcleo del asunto es el modelo de desarrollo y obviamente el modelo actual va a continuar con la danificación de la Amazonía o sea es urgente un modelo alternativo y el modelo alternativo solo puede venir desde abajo de los pueblos indígenas de los riberiños de los gobiernos regionales ofreciendo algo alternativo diferente del modelo actual obviamente están en desventaja no tienen capital no tienen necesariamente la ley a su favor pero esto implica una organización tanto dentro de la Amazonía cuanto Panamazónica porque si no hay un nuevo modelo de desarrollo o sea no tenemos chance yo diría y en cuanto del otro compañero que hacemos yo recojo un poco las palabras de Mark yo creo que tenemos que ser regresar al activismo o sea solo pensando en una cosa cada vez que el presidente Dilma viaja de un país americano latinoamericano debe tener protestas constantes en cada lugar que habla la misma cosa con el presidente chino los chinos no le gustan mala mala propaganda entonces si cada vez que van ahí tienen ya su represa en Ecuador van a tener que reaccionar y yo creo que estos son dos ejemplos hay mil otros que podemos pero tenemos que ser más activistas tienes que realmente comenzar a luchar de otra forma muchas gracias con eso terminamos nuestra sesión quiero resaltar cinco puntos para acabar esta sesión que es en general un poco un resumen la necesidad de un protocolo y la mejor planificación que si existe flexibilización que si existe una relación entre la flexibilización de los estándares en general y la flexibilización en nuestros países el rol de las ONGs que me parece súper importante de lo que dijo Mark debemos pasar nuevamente al activismo y dejar de escribir tanto la necesidad de generar adicionalidades pero además de generar adicionalidades a los bancos hacer activismo desde nuestros países y por último el rol de las empresas y la necesidad de tener lineamientos que obliguen a estas empresas jurídicamente vinculantes entonces entonces muchísimas gracias Pedro si tienes un minuto para decir no solo para contestar compañero creo que tiene que comenzar por gobernanza y por educación y salud eso que tiene que comenzar comenzar por el pueblo entonces camisa la debilidad aquí no hay participación la población de Charati ¿cómo vas a hacer? si no empieza por servicios básicos de educación salud y gobernanza es difícil el pueblo es siempre el último porque es asimétrica entre el interés económico el gran interés económico y el interés local es muy asimétrico muchas gracias Pedro muchas gracias a todos y gracias también a nuestros panelistas por haber participado en la sesión gracias